Durante el gobierno de Luis Valle Berres, el empresario inmobiliario Mauricio Littman donó al estado uruguayo una casa en la avenida Ruzbet de Punta del Este, que se convirtió más adelante en la residencia presidencial de veraneo. En junio del año 2011, el actual presidente José Mujica anunció que la casa se vendía al Banco República, y que con el dinero recaudado por la venta, se terminarían planes de vivienda para sectores humildes. Pero hoy, a un año de haber adquirido este predio, aquí en plena avenida Ruzbet de Punta del Este, el Banco República nuevamente la pone a la venta. Pagó 2.700.000 dólares por este lugar, y ahora se escuchan ofertas. El destino que se pide en el llamado ese a licitación para la venta, es que aquellos que vayan a construir, destinen 600 metros cuadrados para un espacio uruguay, un espacio cultural y también de servicios bancarios. Entonces queremos integrar un lugar para realizar actividades, para realizar también actividades bancarias en esos tres padrones. ¿Cuánto se pide por esta casa? Bueno, justamente hicimos un llamado a expresiones de interés, o sea, vamos a ver cuánto ofrecen. El pliego de condiciones se puede adquirir hasta el día 17 de octubre, en la sucursal Punta del Este del Banco República y o en el Departamento de Gestión Edilicia, en la capital del país, ubicado en la calle Minas, 1434.